¿Por qué no podíamos evitar formar parte de una controversia que estaba fuera de nuestro propio país, que era la Guerra Fría, y al mismo tiempo, porque dentro del país se estaba creando, por el estímulo de las generaciones anteriores, un protagonista fuerte en la historia, que era la juventud. Que en otros países fue siendo asimilada y tomó cierta importancia sin violencia, y en nuestro país terminó siéndolo, tuvo presencia con violencia. Ahora, todas esas chicas, esos muchachos, en general todos muy jóvenes, tanto los que desaparecieron, fueron asesinados o estuvieron presos legalmente, presos políticos, no eran héroes, eran seres humanos, que querían, que deseaban, que tenían ideales, que se quebraban en la tortura, y que seguramente, en el momento de mordir, estarían muy desesperados, seguramente. Quise meterme en la cabeza, en los sentimientos de esos jóvenes.